Música Música lo que explicamos es que la primera relación con el organo es como decidimos sacar el ombro del organo y hacer una adocinación así que lo llamamos a la baja, quien quiera, cada vez que quiera y no quiera, no se preocupa, no es algo, no dañe el organo lo que queremos sacar el ombro del cello es como un ombro del ombro del organo y a la un ombro del organo y hacemos una no nos quita nadie y no nos interesa y empezamos 1 ombro del organo 1 ombro del organo 1,2 ombro del organo y nos vamos a dar la segunda forma y volvemos a la segunda forma y antes, he explicado a las mísimasas que el organo era muy antiguo, desde el año 1660, que los profesores en Bolonia, y se deslizaron a los hordes, no eran los hordes, eran los hordes, hoy tenemos los hordes, y no tenemos este problema. solicos, hacen los hordes, lo que hicieron, mas si crearon que los hordes, y que era el timbre del movimiento por la forma de recargar los hordes. Y no te conocen los hordes, que nacen el hordes, y el hordes que crearon en paralelos, Como se ve aquí, se ve aquí. ¿De acuerdo? Lo que, en el 1700, lo hicieron los solistas de la época. Y lo hicieron en Europa como solistico. Puede que puede tocar solo su melodía. Sin hacer un organo o una escritura o una música. Puede estar solo en la escena. Vamos a poner aquí el doxar. Vamos a poner aquí. Muy bien, muy bien. Halares este de los dedos. O sea más fácil es el dedo, lo más fáciles. ¡Bien! Muy bien. ¿Has aprendido con los dedos? ¿Has aprendido con los dedos? ¿Has aprendido con los dedos? ¿Para un primer dedo? ¿Qué? ¿Has aprendido con los dedos? ¿Vas aprendido? Un día. ¿Vas aprendido con los dedos? no necesitarse mucho suceso el doxar es muy fuerte como un hilo dejamos el agón puedes abrir el agón ¿Qué es lo que se hace? ¡No! ¿No hay que difícil? No hay que difícil de hacer una nota así que, como una toquí tu primera vez. ¿Qué quiere decir? El movimiento de la música El movimiento de la música El movimiento de la música ¡Gracias! Amén. 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 Θα σας παίξουμε άλλο ένα, έτσι ένα κομμάτι το οποίο και αυτό αναδεικνύει το τονικό έμπρος του βιολοντσέλου και την εκφραστική του ικανότητα. Είναι η βοκαλίς του Σεργέι Ραχμάνι. Υπότιτλοι AUTHORWAVE 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 και μετά κάνουμε Υπότιτλοι AUTHORWAVE 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 Música Hay diferentes formas de combinar, en diferentes formas En la principal ritmo, el principal ritmo es este Y ya está. Y ya está. Ya está. Y desde aquí, se empiega a crecer, lo que es esta. El plato. El plato. Y ya está. Ya está. Los plato. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.